Por supuestísimo que hay cosas mucho más importantes que hablar del chalé de Irene Montero y Pablo Iglesias. Pero los propios aludidos han entrado al trapo convocando una consulta estrambótica en la que chantajean a sus bases. No les preguntan por la casa, sino por su dimisión. ¿Te gusta mi chalecito o me tiro por la ventana? Hombre, que te digan que no te tires no quiere decir que les guste. Iglesias, me temo que ahora tiene que apechugar con la crítica porque fue el primero en abrir la veda cuando criticó a De Guindos por un piso del mismo precio. Puso el listón tan alto que ahora no lo puede saltar. Es incoherente y además le aleja muchos kilómetros de la mayoría a la que quieren representar. Pero sobre todo es inoportuno. Eso sí que es tirarse por la ventana. Lo oportuno sería estar denunciando que Baltonic va a entrar en prisión o que el juez ha cerrado el caso de la estafa de las preferentes de Caja Madrid en lugar de darle una oportunidad a la caverna para hablar de tus fincas en las afueras. Que Iglesias y Montero no se hayan dado cuenta me hace pensar que están en el galapagar de la realidad. Que ah sí que se rota por la versión. Que